Cerca de cinco meses llevan en ejecución las obras del Plan Maestro de Alcantarillado y la optimización y adecuación del acueducto del Corregimiento de San José. En ese momento estamos ya haciendo las placas de concreto, porque ya lo que son todas las redes, la tubería, los MH, las rejillas, las cajas de inspección están totalmente ejecutadas. Ya venimos haciendo el reparcheo y reparando las vías que dañamos para poder hacer el trabajo. Más allá del reparcheo, se están organizando las vías principales del Corregimiento, gracias a unos recursos que aprobó el municipio y el departamento. Con el arreglo de las calles que se hace después de hacer el alcantarillado, el Corregimiento toma un aspecto que es muy beneficioso para él y pues va a llamar más gente a conocer el pueblo y eso es beneficioso para todos. La Administración Municipal y la Gobernación fueron quienes destinaron los recursos para esta obra a través del Plan Departamental de Aguas. En total fue una inversión de 1.876 millones. El alcantarillado de nosotros era un alcantarillado demasiado de malo. El alcantarillado estaba completamente acabado, estaba desblocado por todas partes y gracias al Señor hemos podido sacar adelante este proyecto. En este momento hay 30 personas trabajando en esta obra, de las cuales la mayoría son del Corregimiento de San José. Para finalizar este proyecto faltan alrededor de tres semanas.